Hablamos de lo personal y nos metemos en lo deportivo. Si se dan las condiciones, volvés al rincón. Si él quiere volver a pelear, obviamente. Sí, mira Juan, yo creo que esto, desde lo deportivo, honestamente hablando de lo deportivo, creo que hay ciclos. Yo creo en los ciclos y soy un convencido de eso. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. En el caso mío, yo cuando hago un balance netamente deportivo, yo estoy muy conforme, yo estoy feliz de lo que Jessica ha logrado y de lo poquito a mucho que uno puede haber aportado en ese logro. Yo cuando hablo de logro, atrás de Jessica hay un montón de gente. A veces por ahí, por estar al lado de ella, yo en lo que se llama un rincón, pero hay un montón de gente que se ha dejado el pellejo por todo esto y uno se acuerda siempre de cada una de esas gente que no se ve o que por ahí no tiene la oportunidad de hablar o demás. Pero nosotros, personalmente, estoy ampliamente agradecido a este grupo de trabajo muy fuerte que siempre ha involucrado lo que se llama Jessica Marco para todo nuestro deporte sanmartiniano, que se proyectó a nivel provincial, a nivel nacional y demás. En lo que a la parte personal, uno siempre como que hubiera, si me preguntás qué me hubiera gustado, me hubiera gustado saber si el 25 de enero era la última, me hubiera gustado por ahí como decir, bueno, me preparo como para uno tener una despedida o prepararse de otro modo, si así se quiere. Por ahí, después de haber detenido exitosamente, más allá de que yo tenga una opinión de esa defensa y demás, la verdad que pensaba que venían un montón de cosas, pero bueno, no es solamente lo que uno quiere o desea, sino que la otra persona también juega un papel fundamental y uno también se aboca a esas decisiones, a esos tiempos y eso es lo que hoy nos ha separado durante tantos meses. Nombrás la pelea con Acuña, precisamente, y siempre se hace en balance. Vos, Jessica, de esa pelea, ¿qué sacaste de positivo y qué sacaste de negativo? A ver, venías de ser electa la mejor boxeadora por la Uperbox, la Unión de Periodistas de Boxeo, en el año 2012, viajaron a Buenos Aires los dos juntos, fuiste distinguida, y después de esa pelea, salvo los que estuvimos ahí, que por ahí tenemos un poquito de ojo más crítico que el que lo ve por televisión desde Buenos Aires, que te vio a perder, obviamente. Bueno, vos, ¿qué balance hacés de lo bueno de esa pelea y de lo malo de esa pelea? Y lo malo es que no me solté como tendría que haber soltado, y lo bueno es que peleé con mi vida. Sí, y en el caso de vos volver y encaminar tu carrera, ¿estás dispuesto a una rancha? No. Yo te hago una pregunta, una re-pregunta, digamos, porque decís que peleaste con tu ídola, vos la respetaste desde todo punto de vista, vos sentís que ella también te respetó a vos más que nada en el después de esa pelea, vos sentís que ella, la tigresa, te respetó a vos como boxeadora, con todo lo que dijo, en la presa sobre todo de Buenos Aires. No sé, pero no sé lo que habrá dicho, no he escuchado lo que habrá dicho. Puntualmente dijo que Tresica Marcos iba a soñar toda su vida con el chap de izquierda de Marcela Acuña, como lo más livianito. Claro, el que había ganado la pelea de ella, que había sido un robo, que no venía nunca más a Mendoza, que en San Martín la habían robado, ese tipo de minucia despachó, después que se la trató como una reina en realidad, porque ella no quería, cuando vino no quiso alojarse en San Martín, que le habían preparado un lugar de lujo para que trabajara tranquila, y se alojó acá en Mendoza para estar alejado de la supuesta presión que le iban a hacer en San Martín, y resulta que en el guanteo público la gente le dio tanto cariño como te dio a vos. Realmente me pareció bastante desagradecida, pero eso fue lo que pasó con la tigresa. O sea, ¿a vos no te llevó, digamos? Sí, escuché algo de eso, pero bueno, yo no quedé como mal evocada, fue ella. Haciendo ella la penera al boxeo, en vez de dar el ejemplo, creo que fue muy mal evocada hacer eso. Exacto. Pero igual sigue siendo tu ídola, o por ahí ya se deslustró la imagen de ella, digamos. No, ya fue. ¿Ya fue? Sí. Ajá. Jessica, y nombrás a San Martín y tus planes están volver, volver a vivir a San Martín, a tu casita, a eso que tanto te costó. Yo quiero volver a mi casa, quiero volver a mi casa, pero el tema del boxeo, todo depende de lo que vaya diciendo el médico y lo que vaya pasando. Primero la salud, entre todos. Sí, pero sí, sin salud no vamos a ningún lado. Bueno, y empezaste el tratamiento justamente ayer viernes. Sí. En una primera sesión, ¿te sirvió como para aliviarte, sacarte un poquito de esa presión? Sí, no sé, porque hablamos muy poco, igual dábamos ese radio, no hablaba mucho, pero sí. Creo que me reconoce muy bien y no soy de hablar mucho. Siempre me acuerdo de la primera entrevista que hicimos. Por eso. Que contestaba sí, no sé. Ya después me suelto, pero primero no. Tenés que entrar en confianza. Ahora, pero sos una mina que acostumbrada a los golpes. O sea, los golpes hicieron a Anastasia Camargo. Anastasia Camargo que sedució arriba del ring, que logró sobreponerse a toda la adversidad que la vida le presentaba y que te transformó en una persona de bien, porque sos una persona de bien. Pasaste cosas mucho peores, ¿crees que esto lo vas a poder superar? Sí, yo creo que sí. Esto se puede superar. Uno tiene que también poner un poco de voluntad. La voluntad está. Como dijo el médico, no me voy a morir de esto. Tengo que tratar de salir nada. Y el apoyo de la gente que tenés alrededor. Sí. Bueno, yo... Lo tengo. Lo sentís, ¿no? Eso es lo importante, que vos sientas que te están respaldando. Y lo han demostrado y estabas en un momento difícil. Sí, sí. Aparecieron en los cuales nos queremos incluir. Con Juan nos queremos incluir. Para nosotros no sos solamente la campeonata del mundo o una boxeadora más, sino que sos como parte de la familia. Te hemos seguido, especialmente Juan Ignacio, desde tus inicios. Yo recuerdo tus inicios como amateur, cuando saliste campeón argentino amateur, precisamente en el campeonato que se hizo ahí en San Martín. Y después tus primeros pasos profesionales ya estaba Juan Ignacio, yo no estaba acá. Llegué cuando ya estabas consagrada. Y es un camino largo. ¿Vos te sentís en este momento, mirándolo mejor en perspectiva, sentís que tenés la energía para dentro de poquito tiempo seguir aceptando desafíos dentro del boxeo? Sentís que tenés las ganas. Tengo ganas de seguir en algo, pero es como que todavía estoy en media en que sí y no. Es un proceso. Es un proceso, exactamente. Pero gracias a Dios hoy tengo otras personas también, que ya son parte de mi familia también, como Sheila, Vivi, La Horne, todas esas personas que realmente estuvieron en el momento que me pasó eso, de todos los ataques que me dieron, y me dieron a Lomi, así que yo creo que sí. Es muy bueno. Se te va ampliando la familia, digamos. Se va agrandando más. Se va agrandando el círculo íntimo. Bueno, uno dice, o no tenés ninguna, y de repente aparecen personas, bueno, las tres personas que aparecieron primero fueron el Martín, el Larigol y el Gordo Eten. Claro. Y después se te va apareciendo más personas, pero aparecen un montón de personas. La verdad que aparecen un montón de personas, pero realmente las que están a tu lado son las que realmente son tu familia. Vos te sentís contenida en cuanto a lo espiritual, digamos, eso es lo importante. Sí. En este momento. Muy contenida. Es fundamental. Ahora muy contenida. ¿Has pasado momentos difíciles? Estoy ahora muy mimada también. Eso es muy bueno. Ah, se viene al alma, ¿no? Eso es muy bueno. Ser mimada se viene... Es el combustible, ¿no? Sí, yo creo que tampoco, no tanto, porque... ¿Afexia, pues? No, muy mimada, es como que después uno se aporta de eso y le agarra las mañas. O sea, podemos decir que te volviste mañosa. No, no, no estoy mañosa. No querés que te pase. Porque no me... No querés ser un peluche. Estoy por una parte mimada y por la otra que me dicen... Bueno, la verdad es que se te pase y que no te ven esto y bueno, me viven retando. El sábado pasado estuvo Juan Carlos Rebeco, el cotón, a quien te admira mucho y a quien admirás mucho vos también. Y la pregunta fue que cuando uno tiene fama, en el caso del deportista, por ahí, vos sos el claro ejemplo, de no tener nada, pasaste a tener tres personas que fueron como padres, que son Martín, Crist y los dos Cristian, y después empezaste a tener fama. Empezaste a tener... pudiste comprarte autos, te pudiste hacer en tu casa, pudiste progresar en la vida, más sabiendo que venías de un estrato social muy bajo. Y el cotón decía que hay gente buena que se acerca y hay gente mala que se acerca. O sea, gente que se acerca por conveniencia. ¿Es así? ¿A vos también te va a hacer? Sí, haces. Y vos sabés darte cuenta quién se acerca por conveniencia y quién no se acerca por conveniencia, sacando a los chicos de San Martín. No, yo lo único que... o sea, cuando me doy cuenta es cuando uno realmente está mal y no están a tu lado, esas son las personas que realmente... Desaparecen. Desaparecen. Y cuando vos estás mal y están todos ahí atentos, preguntando ahí, o están a tu lado, esos son los que realmente son tu familia. O sea, y ahí empezás a valorar por ahí lo que dejaste un pelito de lado, ¿no? ¿Cómo? Y empezás a valorar el haberte alejado de la gente que te hacía bien. O sea, empezás a extrañar, empezás a recordar y eso por ahí genera un sentimiento de nostalgia. Sí, por eso. Y ese es el problema de todos los exitosos. No sos la única, le ha pasado a todos los boxeadores que se han tenido que abrir camino a trompada en la vida. Nadie les daba un mango y cuando comenzaron a ganarlo, comenzaron a tener fama, todos se te cuelgan. No es el único caso. Perfecto. Queremos que participe la gente. Les decíamos, este programa, Boxing Club, no es solamente... Está abierto para todo el mundo. Nuestro, exactamente, ni de Jessica Marcos. Comunicate al 7075, espacio, la red. Nos dejas tu inquietud, nos dejas tu opinión, podés mandarle saludos a la campeona. Y si dejas los tres últimos números de tu documento, participás del sorteo de una remera oficial de Boxing Club. Y además tenemos línea pública, porque te podés comunicar al 542-8602 y esto nos dice 1-80. Un saludo especial a la familia de Omar Romero, gran árbitro de boxeo. Nos están escuchando. Tiempo de ir a una pausa y ya seguimos. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter un poquito más en anécdotas de Jessica Marcos. Porque estábamos hablando recién de... Estamos de psicólogos, pero no sale, no sale pésimo. ¿Cuántas cosas hemos compartido? Martín se habrá compartido cosas. Si la habrás retado cuando estaba lustrando las botas blancas para que sea el baile. Pausa y volvemos en Boxing Club. Y quedate porque se viene el cierre musical con los chicos de Oeste 33. Estás medio emocionada, está bien. ¿Te sentís cómoda? No. Dijiste cosas muy lindas. Dijiste cosas muy lindas, cosas muy profundas y eso está bueno. Soy psicóloga nosotros. ¿Nosotros? Sí. Sí, somos medio psicólogos. De tanto ir, viste, empezás a aprender. Cualquier momento empiezas a sacar muelas. Aquí el gordito le hace una muela, pero de un cross de derecha. No sé, el cross de derecha que tengo, pero es recto el cross mío. Es un cross medio raro. ¿Cómo es el cross? ¿Cómo es el cross para vos? ¿Qué te enseño aquí? ¿Cómo es un cross? ¿Así? Martín, crees que lo vamos a explicar y que se tiene un tema. ¿El verdadero cómo? ¿No es necesario hacer así? El cross. Nosotros le decimos cross a lo que sería un cancho paralelo al piso por sobre el hombro. Sí. El verdadero cross es cuando te tiran el jab. Vos lo metes por encima. Venga, hace una curvita así. Es combinado, digamos. Pum, sobre el jab. Mete así la carita. Pum, es el verdadero cross. Por eso se llama cross porque va a cruzar. Pero acá le cambiamos el nombre. Muy lindo, muy lindo todo. ¿Cuántos son? Tres. 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 Tres sueños, ¿eh? Tres sueños, ¿eh? La pastilla, ¿eh? La pastilla, ¿eh? La pastilla, ¿eh? Claro, sí, cuando te dan esas cagadas. Te dan esas cagadas. Loco, esperen. ¿Cómo loco? Loco, esperen. ¿Por qué no te dan más? Vamos a darle que la pastilla a conocerlo, ¿no? No, no, nada. Loco de atarra. ¿Qué nos queda? ¿Metemos esto? ¿Metemos esto resultadito? ¿Las ratitas? Ah. ¿Por qué tenemos tanta tanda? ¿Ah? ¿Por qué tenemos tanta tanda? No sé. ¿Lo estamos llenando de pavos? Mirad que si no han faltado, ¿por qué hago uno que no se lo haga? Y con la música de Los Palmeras y su tema El Bombón Asesino, vamos a repasar resultados que se han dado a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Raúl Adérezola ha estado tomando nota, es una computadora y tiene todo para informarlo a usted, amigo oyente que está del otro lado en la 94.1, pero antes recordamos las vías de comunicación, línea pública 542-8602 o bien mensaje de texto con la palabra La Red, dejan el espacio y lo mandan al 7075. Estamos esperando los llamados, estamos esperando los mensajes, pueden saludar a la campeona mundial, pueden saludar a Martín Díaz y si no saludarlo a Raúl Adérezola, que se sale de la vaina por decir lo que ha pasado anoche en la República Argentina. Y la actividad, la velada central del boxeo transmitido por Teis Sport, Claudia López en Comodoro Rivadavia recuperó su título super pluma de la Federación Internacional de Boxeo al ganarle por knockout técnico en el cuarto asalto a Dayana Ayala, la colombiana, un festival bastante lindo, me quedo con una de las peleas preliminares, el boxeo de anoche, la verdad que no había ojos para verlo, malísimo. ¿Esa Dayana Chala fue la que peleó con Jessica? No, era Cordero, Dayana Cordero, peleó dos veces con ella, yo la que nunca me voy a olvidar la que le volabas los colines, Jolie Marrugo, eso no me olvido más y de la lluvia torrencial que vino después. La televisión pública, por otro lado, en Florencio Varela, ahí se presentaba un hincha del Alcón de Florencio Varela de Defensa y Justicia, Fernando Saucedo con un poquitito así de técnica le alcanzó para ganarle por puntos a Sergio Roqui Medina que lo único que mostró fue descontrol, fue maña, fue aplicar golpes indebidos y con eso, Fernando Saucedo, el Vasco se llevó una amplia victoria en las tarjetas y tomó el cetro plata, super pluma del Consejo Mundial. En un ratito no más va a estar arrancando una pelea entre los medianos, atención a Gavio San, atención a Maximiliano Mujica, Sergio Sanders, con Abel Adriel en los polvorines de las 23 Porteys Sport. ¿Qué tal? ¿Cómo va chicos? Adelante, adelante, ubíquense, ya acomodamos el micrófono. ¿Cómo estamos? Sí, sí, sí. ¿Cómo venimos? Bienvenido, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rulo. Chonas. Hola. Chona. ¿Cómo estás tú, Chon? Hola. ¿Qué tal? Chona. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Chona. ¿Un placer? ¿Cómo estás? Gracias reconocido. Un placer. Gracias por invitarla. se están preparando los muchachos de este 33 para ir poniéndole música a la noche nos distendemos un poquito salimos por ahí del tema pesado o lo que le aqueja a la música Marcos hay una anécdota que Raúl nombraba recién tantos viajes tantas cosas junto a Chóisica que gracias a Dios me tocó compartir y que gracias a Dios ellos me abrieron las puertas para acompañarlos y por momentos sentíme uno más el equipo cuando la primer pelea en el Luna Park tengo que aclarar que dormí con Chóisica Marcos ya no hay en cama separada Chán 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 la sabe la sabe la sabe por favor Marcial Díaz por medio que gente moderna que pasó cuando bajamos a desayunar el día después del pesaje o sea el día de la pelea si a vos te pregunté bajamos a desayunar porque la verdad que Jessica se quedó pero a mí me parece que antes de eso ella había estado molestando toda la noche pero la verdad que no habíamos podido dormir zumbando claro entonces nosotros bajamos a desayunar como dice Juan estuvimos desayunando y ella se queda en la habitación entonces nosotros subimos con la intención seguramente de molestarle volverla loca como no nos había dejado dormir toda la noche y cuando abrimos la puerta de la habitación con Juan estaban las tres camas totalmente ordenadas ah que hacendosa pará no pará 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 que ahí no llega entramos como dice Martín y Martín le pregunta vino la mucama ¿qué contestaste? la armóeta ¿qué mucama? ¿qué viene mucama? no hay que creer que hasta los calzones estaban tirados por todos lados era un desastre la habitación parecía ¿los calzones de ustedes? sí, sí los nuestros no, si vos sos una lady o sea o sea que estás hecha todos los minutos sos sufrida yo voy al baño y tal el calzón del mar el calzón del Martín y el calzón del Juan Blanco esto está tirando el glamour de la juega digamos no tiene nada que ver con esto yo recuerdo el calzón del Martín uno tenía uno de los besitos como este bandana en el frente muchachos ¿cómo andan? bien los chicos de Wastel 33 bienvenidos preséntense el aire el aire es de ustedes bueno primero Juan gracias por invitarnos al programa es buena onda lo que están haciendo además sabemos que el programa tiene esencia rockera así que un placer que nos inviten como saben Oeste 33 sabemos que estamos trabajando con el primer disco de la banda lo que por ahí vamos a hacer para sumar al programa es un par de temas nuestros tal vez algo de Elvis por alguna fecha especial depende del tiempo que estén a conocer hacemos el cierre con Elvis así que buenísimo que por ahí soy el que menos sabe de boxeo porque los chicos saben más así que no nos podés hablar más pero gracias por invitarnos buena onda bienvenido todo suyo con qué empezamos 10 vamos a ver vamos a ver vamos a ver No sé si es negra la tinta de tu maldición Vistes de rosas muy bonitas, pero escondes tu interior ¿Y hay cómo hacer para olvidarte si me mata de dolor? ¡De dolor! No sé si es negra la tinta de tu maldición Vistes de rosas tan bonitas, pero escondes tu interior ¿Y hay cómo hacer para olvidarte si todavía me mata de dolor? No sé si es negra la tinta de tu maldición Te mata de dolor Me quema de dolor ¿Y hay cómo hacer para olvidarte si me mata todavía de dolor? ¿Y hay cómo hacer para olvidarte si me mata de dolor? ¿Y hay cómo hacer para olvidarte si me mata de dolor? Bueno chicos gracias por estar Además un festejo que esto es muy propio, hoy fue el bautismo cumpleaños de mi hija Así que también estamos festejando nosotros por eso Mande saludos Mande saludos Mucha influencia La banda se llama Oeste 33 Porque estamos en el oeste de la Argentina Y hemos mamado lo que todos mamamos de música Nada más que acá no sale rock and roll así Buscamos que acá en Mendoza tenemos ustedes y si salen y escuchan bandas Se dan cuenta que hay muchas ideas de acá Falta que empezamos a confiar más en el oeste Bueno pero también hay una influencia negra también ¿No? Que nosotros tenemos nosotros también Hay mucha rumbita negra Hay una influencia 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 negra Dijimos que no íbamos a hablar Agradezcan que estamos vestidos Tenemos que ir a la pausa y volvemos con más Boxing Club Jessica Marcos, Martín Díaz Y los chicos de Oeste 33 Que tienen un cierre de lujo Para este programa número 2 de Boxing Club